¿Qué tal? Un abrazo fuerte. Hoy es 15 de octubre y meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 29-32. La Iglesia nos invita a recordar la memoria de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno pues, de qué manera el Evangelio nos presenta hoy una acusación muy fuerte de Jesús contra los fariseos, contra los escribas. Ellos querían que Jesús diera una señal, porque no creían en las señales y en los milagros que estaba haciendo. Querían ver algo así como extraordinario, como que el sol bajara sobre la tierra, algo así como en Fátima, ¿no? Así querían ver algo espectacular. Pero me pongo en las alpargatas de Jesús. Mire que no levanta el dedo en contra de los fariseos. No, no lo hace. Y en vez de hacerlo, pues, qué bueno es que nosotros asumamos este ejemplo del Señor para mirarnos en el espejo de los textos, para percibir en ellos al fariseo que vive escondido en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Y que merece la misma crítica de parte de Jesús. ¿Cuántos vamos detrás de milagros? ¿Cuántos vamos pidiendo signos? Y Jesús, condenado por ellos a una muerte de cruz, nos da el mejor signo, su resurrección. Y seguirá haciéndolo en cada corazón que lo reciba. La señal que convierte no son los milagros. Es el testimonio de vida. ¿Y de qué manera el Señor, pues, hace referencia hoy sobre Salomón y sobre la Reina del Sur? Y mire que vuelve a hablar de la señal de Jonás, porque aquí hay alguien más que Jonás. Y de la misma manera, vale la acusación para todos aquellos que nos quedamos esperando los milagros de Jesús, que es como quedarse con una segunda marca o conformarnos con sólo una prueba cuando podemos llegar a lo auténtico, a lo real de la presencia del mismo Dios hecho carne en nosotros. Y ahora no solo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, sino que también comemos a Jesús en la Eucaristía para que nos fortalezca y nos vaya transformando poco a poco a ser como Él, presencia en el mundo. Y yo creo que una muy buena reflexión de este día es que, mire, Jesús critica a los escribas y a los fariseos que llegaban a negar la evidencia, volviéndose incapaces de reconocer a Dios mismo en los acontecimientos. Y nosotros, los cristianos de hoy, ¿será que nos merecemos esa misma crítica del Señor? Ninive se convirtió ante la predicación de Jonás. Los escribas y los fariseos no se convirtieron. Hoy lo que acontece, lo que provoca conversiones en la gente del mundo entero, es el testimonio. Pero estamos tan cerrados, la mente tan embotada, tan ciegos, que no somos capaces de ver que el mismo Dios está con nosotros. Muchos cristianos vivimos ajenos a los clamores de Dios que se viven todos los días. Pidámosle en esta oportunidad al Señor que nos ayude a poderlo ver como signo de vida y de redención. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.